Buenos días, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. En algunos países, ejemplo en Colombia, hoy se está celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y ellos celebrarán la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista otro día, acá en Venezuela, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra o se va a celebrar el primero de julio, pero en la mayoría de los países se celebra la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Y vamos a escuchar la lectura del día de hoy. Lectura del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en mano del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocía plenamente mi alma. No te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo le dijo a los judíos, hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Yesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendiente Abraham, y cuanto temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando su vecino y pariente se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole, No, su nombre será Juan. Ellos le decían, Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿Cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan y su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla, y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraban de ello, se preguntaban, impresionado, ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decía porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí, dentro de la iglesia, solamente se le celebra el nacimiento a tres, porque todo lo demás, lo que se celebra es el momento de su partida, el momento de su muerte, el momento en que con esa muerte, fueron al encuentro de Dios, a estar glorificado con el Dios de la vida, y por eso a los santos se les celebra ese momento, en el momento en que se encontraron con el Dios de la vida, que es el momento de su muerte. Lo único que se celebra el día de su nacimiento, son a tres, a Jesús, a la Santísima Virgen María, y a San Juan Bautista, son a los únicos que se celebra el nacimiento, a los demás, como les dije, se les celebra, es el día de su partida, el día de ese encuentro glorioso con Dios, y hoy en el Evangelio, el nacimiento de este hombre, de Juan, fue un nacimiento donde sin duda alguna, estaba realmente la mano de Dios, como quedó en estado, su mamá, Isabel, su papá, Zacarías, ya siendo unos esposos viejos, toda la vida, le pidieron a Dios que le diera un hijo, toda la vida, confiando en el Señor, porque en aquel entonces, una mujer estéril, era una mujer, que no era bendecida por Dios, porque de manera especial, Dios bendecía, el hogar era por medio de los hijos, y no tenía hijo, esa pareja, y fueron envejeciendo, envejeciendo, y cuando ya era imposible, de que Isabel saliera encinta, fue en el momento, en que quedó encinta, y eso, que le quería demostrar Dios, a ellos, y nos quiere demostrar a nosotros, que para Dios no hay nada imposible, aquello que nos padece a nosotros imposible, para Dios, no lo es, pues bien, quedó encinta, y, el momento, en que Zacarías recibió esa noticia, pues también, ahí, nos dimos cuenta, como la mano de Dios estaba con él, dentro, al templo, al lugar sagrado, para presentar las ofrendas, y cuando salió, no podían hablar, y los que estaban allí, pues, se imaginaba, ¿qué pasaría? Algo vio, porque no hablaba, luego, el nacimiento, del niño, y estaba, la familia, los parientes, nació el niño, y le querían poner el nombre, como su papá, como Zacarías, para que siguiera, la obra de su papá, y, su mamá, Isabel, dijo, no, el nombre de Juan, pero si, si no hay nadie, en esta familia, que lleve ese nombre, y le preguntaron a Zacarías, y Zacarías, nos dice, la palabra, de que, llegó, y escribió, en una tablilla, Juan es su nombre, y quedaron todos, totalmente admirados, y, ¿qué significa Juan? Juan significa, Dios es misericordioso, sin duda, Dios había sido misericordioso, con, esta pareja, ya, mayores, de, Isabel, y de Zacarías, y ahí, nos damos cuenta, la misericordia de Dios, y Dios, es y será siempre misericordioso, y, el niño, va a llevar el nombre, del regalo, porque el regalo, de Dios, para esos padres, fue un regalo, lleno de misericordia, y por eso, su nombre será Juan, Dios es misericordioso, y, Juan, vino, al mundo, y es, el profeta, el, el más importante, porque la importancia, del profeta, está, desde, la manera, como, iba, eh, anunciando, profetizando, la cercanía, el nacimiento, de un Mesías, y, a Juan, el Bautista, le tocó, presentar, al Mesías, le tocó, presentar, al Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, el que quita, el pecado del mundo, que más cercanía, que la de Juan, el Bautista, que presentó, a Jesús, este es el Cordero de Dios, y ese Juan, el Bautista, donde también, nos da a nosotros, una lección, de humildad, porque, era un hombre, que estuvo siempre claro, y como decía, el Evangelio de ayer, sabía que la roca, era su Mesías, y así también, ustedes y yo, debemos saber, que nuestra roca, es Jesús, y Juan, el Bautista, estaba claro, cuando le preguntaron, eres tú el Mesías, él le dijo, no, no lo soy, detrás de mí, viene alguien, mucho más poderoso, que yo, el cual yo no soy capaz, de desatarle las trenzas, de sus sandalias, ahí vemos, la humildad, del Juan, el Bautista, estaba bien claro, de que él no era, sino que alguien, que venía detrás de él, ese sí era, el todopoderoso, ese sí era, el Mesías, ese sí era, el salvador del mundo, y esa es, lecciones, que Juan, el Bautista, nos da también, a nosotros, ser nosotros, también humildes, y reconocer, a Jesús, siempre en nuestra vida, como Juan el Bautista, reconoció, siempre a Jesús, en su vida, y ya, cuando estaba, al final, de su vida, mandó a uno discípulo, de él, a preguntarle, eres tú el que ha de venir, y nos dice, que Jesús, no le dio una vela respuesta, a esos discípulos, de Juan el Bautista, ese día, hizo muchas cosas, mucho milagro, y después, que ya estaba, terminando la jornada, le dijo, a los discípulos, vaya, dígale a Juan el Bautista, lo que han visto, y lo que han escuchado, ¿por qué? porque, Juan el Bautista, vivió, para Dios, Juan el Bautista, fue, escogido, para una tarea, tarea, que hizo, y la hizo muy bien, la hizo también, que Jesús nos dice, no ha nacido, de hombre, de mujer, no ha nacido, de una mujer, un hombre, más santo, que Juan el Bautista, y allí, el mismo Jesús, está canonizando, a Juan el Bautista, también nosotros, nos debemos preguntar, en nuestra vida, somos humildes, para reconocer, que Jesús es el todo, como lo fue, Juan el Bautista, yo no soy, digno, de desatarle, la trenza, de sus sandalias, ahí Juan el Bautista, lo está diciendo, la calidad, de su corazón, su humildad, y está reconociendo, también, la grandeza, del que se acerca, que era Jesús, Juan el Bautista, también nos enseña, a nosotros, a vivir, en la austeridad, él, aquel hombre, que vivió, en el desierto, aquel hombre, que, fue austero, con su vida, también nos enseña, que en nuestra vida, tenemos que vivir así, también, ser persona, austera, ser persona, que sepamos, vivir, no comprar, por comprar, no almacenar, por almacenar, sino, todo lo contrario, saber comprar, y no almacenar, porque, cuando llegue el momento, no nos vamos a llevar nada, y Juan el Bautista, fue ese hombre, y también, reconocer, Juan el Bautista, fue la voz, la voz, que se proclamó, en el desierto, ahora, también, nosotros, tenemos que ser, esa voz, ya no se proclamará, en el desierto, sino, que nuestra voz, se oiga, se oiga, en nuestra familia, que nuestra voz, se oiga, en nuestro trabajo, que la voz, se oiga, en los lugares, donde estamos, y que sepamos, proclamar a Jesús, con nuestra voz, como lo hizo, Juan el Bautista, que proclamó, con su voz, a Jesús, desde el desierto, fue testigo de Jesús, ahora, nosotros, tenemos que ser, testigo de Jesús, de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra aldea, pero también, ser testigo, como lo fue, Juan el Bautista, este hombre, que hoy, pues, nos da a nosotros, una gran lección, como le dije, primero, una lección de humildad, segundo, una lección de austeridad, y tercero, una lección, con su palabra, y con su vida, de que Jesús, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que esas tres lecciones, nos sirvan a nosotros, para poner en práctica, a igual que Juan el Bautista, que seamos nosotros, humildes de corazón, que ustedes y yo, sepamos proclamar, a voz popular, y con palabras, salida del corazón, de que Jesús, es el Salvador, es el Mesías, y que, igual que Juan el Bautista, sepamos presentar a Jesús, a los pobres, a los que lo necesitan, aquellos, que necesitan, la luz de Jesús, vamos a finalizar, en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús, y madre mía, como en Cana, te das cuenta, cada día, lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas, que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdame a corregirme, defectos, que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a Él, sea siempre, mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Cristo Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes.